Que si no era contigo, no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no, pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra, y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra. Gracias. Y me dijo, porque son celosa, te dan tu cuenta, somos cuerpos y cosas. Son rabiosas, peligrosas, pero por la dominicana se goza. Tú pensarás que yo me iba a morir, me iba a morir, ay, hombre, que si no era contigo, no iba a ser feliz.